El gobierno serio es el gobierno que proyecta y planifica. Nosotros proyectamos, planificamos una obra que estaba lista para empezar a trabajar. Inclusive tenemos hasta la plata, que es lo que más cuesta conseguir, que es el financiamiento, está depositado y está el dinero. Lamentablemente, este populismo mágico, donde no hay un solo papel técnico que justifique el nuevo impacto ambiental. Pero bueno, total, lo importante es que los mendocinos somos de segunda para el gobierno nacional y para algunos gobernadores, que lo único que les importa es un eslogan, como varios eslogans del gobierno nacional, de que Mendoza se lleva el agua y todas esas cosas, porque en realidad, cuando tuvieron la plata se la gastaron y se la gastaron mal, como en el caso de La Pampa. En el caso de Puntos del Deportesero del Viento, el proyecto no ha caído. Estamos esperando que una vez por todas se deje de viviar el presidente y haga lo que los argentinos lo eligieron, que presida. Que sea presidente, una vez, en cuatro años, puede ser presidente. Y si es presidente, va a firmar el laudo. Y si lo firma sin fundamento técnico, Dios y la patria se lo van a demandar. Pero por lo menos que lo firme, para que los mendocinos tengamos certeza de que el proyecto ahora se va a estirar por lo menos dos años más. Mientras se estira de esos dos años más para hacer un impacto ambiental que seguramente va a ser cuestionado, nosotros vamos a seguir detrás de ese impacto ambiental, porque lo vamos a hacer de impacto ambiental. Y cuando ese impacto ambiental se termina bien, se iniciará la obra. Mientras tanto, tenemos que lograr que el presidente de la Nación, además de firmar el impacto ambiental, paso número dos, autorice el uso de los fondos. Porque si no, estamos discutiendo en qué vamos a gastar la plata sin tener la plata. Porque está guardada en una caja fuerte, que es un fideicomiso, que no se puede tocar de ninguna manera si no se amplía el destino de los fondos. Y eso lo tiene que hacer el gobernador firmando con el presidente. El gobernador quiere firmarlo, pero el presidente no. Le escapa, no le atiende el teléfono. Entonces, que seamos claros, no nos pongamos a discutir en qué vamos a gastar la plata ahora. Sí, empecemos a hacer proyectos alternativos para tenerlos listos por las dudas, pero no empecemos a discutir en quién va a tener la plata. Si vos Malargue, si vos Alvear, si vos San Rafael, si vos Mendoza, si vos Lavalle. Porque lo que hoy necesitamos es que todo le digamos al presidente, día tras día, hora tras hora, laudá, presidente, laudá. Y si tenés lo que tenés que tener en la Argentina, firmá lo que vas a firmar, para que nosotros podamos a partir de ahí dar el paso siguiente, que es pedir la utilización para usar los fondos. Y después el paso siguiente, que es discutir cómo vamos a gastar ese dinero mientras guardamos una parte para hacer por el suelo del viento cuando se termine el impacto ambiental.